Miren que bonito se ve el atardecer. Estoy entrando al estado de California sobre la carretera 10 hacia el west. Estoy en esta ciudad, Playa, así se llama, Playa, es la frontera de Arizona con California. Miren que bonito, miren que bonito como Dios hace su belleza. Esto es nuestro Creador, es lo que hace nuestro Creador. Esto no lo hace nadie más, solamente Dios, su atardecer. Gloria al Señor.